¡Vamos a comenzar! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 agua de lluvia para que la gente pueda recoger agua de lluvia porque la zona está contaminada y no imagino esa acción basta de hablar basta de hablar y cuando estuve viviendo acá en Ciudadela vivía ahí en Ramos Mejía me regalaron una casa, me dijeron si te vas a salir a un estero la verdad es la casa y como yo sé de donde Dios me sacó es que realmente no es que nos reunimos nos reunimos para entender quien soy, porque si yo sé quien soy si es donde voy y si es donde tengo que hacer pero el tema que hablemos la palabra es como es la gente está cansada ya no nos crees más y después de 12 años allá abrimos una base misionera, estuvimos trabajando en Santiago Arretero, Dios me dijo vas a trabajar en cultura, hay que involucrarse en la cultura hay que salir a la calle hay que abrir centros culturales hay que abrir escuelas de música, los músicos hay que abrir escuelas de música hay que tocar batería con los pibes de la quina que se están robando y la iglesia no lo quiere la iglesia no lo quiere no quiere robar hijos, no quiere el pobre no quiere, no quiere la iglesia no va a salir entonces acá hay una urgencia y yo me alegro estábamos hablando con Hugo con Febu y yo le abrí mi corazón porque estoy podrido de tantas cosas y Dios me abrió un montón de puertas a ver donde me puso ahí al lado del faraón estoy trabajando en la cultura ¿por qué? porque cuando Dios te llama el sueño de Dios se va a cumplir cuando vos lo conozcas a Él y vivas para Él dejá de vivir para vos y empezamos a vivir para Él y cuando vivimos para Él todas las puertas se nos abren y no importa si tenés casa si no tenés casa lo que importa es que estás con Él y si estás con Él tenés todo no estamos con Él para que Él me dé Él ya me dio todo porque yo sé de dónde Él me sacó y cuando escucho su corazón Saúl me pide dame más todos los días y lucho por ser un mejor papá y un mejor esposo todos los días en mis cuatro libros y ahí está mi fortaleza ahí está mi autoridad de poder pararme acá con esta venta decirle que se puede que tenemos que salir a la calle que la gente está desesperada que la gente está preparada con el corazón abierto no para escuchar religión no para escuchar intolerantes no para escuchar gente que le hable más de la iglesia católica y botella y nosotros las cosas que tenemos que cambiar que para ser imagineros gastamos millones de pesos llamando a Anacondia ponle Anacondia yo lo quiero y lo banco pero cuando se muera Anacondia no sé qué vamos a hacer chicos nos salimos mal a la calle es una vergüenza 200.000 300.000 1.000.000, 2.000.000 de pesos gastados en una noche de campaña y que se convierte todo lo mismo siempre están las señoras yo quiero yo quiero siempre vamos a hacer y no estoy desesperando la vida de cantos lo amo y la vida de muchos patólicos estoy diciendo que toda la iglesia está así estoy diciendo que hay un remanente que se tiene que levantar ya basta no porque Dios va a hacer la broma que dice otro mundo vamos a hacer que Dios va a hacer ya lo hizo vos tenés que hacer ahora va a decir que si te amas vos amas arreglar mis techos arreglar mis puertas pintar en la casa acción acción por eso lo más importante es el amor hoy estoy trabajando en cultura en la nación porque mientras muchas iglesas te cierran la puerta para trabajar con las misiones ¿misiones urbanas? no pibes con los pibes drogaditos no estás loco tienes que venir a la iglesia disculpe una cosa la iglesia soy yo y la iglesia soy vos los pibes no quieren venir a la iglesia quieren que vos vayas abrazando y estar con ellos amén tenés que decir un amén como va a decir el bebé saludos estamos juntos bueno estoy grabando mi segundo disco que se llama tiempo de construir fue el primero y este se llama piedras lisas porque vos y yo tenemos que ser una piedra lisa que agarre el rey David el rey para alcanzar a los gigantes ¿sabes por qué una piedra lisa? porque tiene que estar pulida porque tiene que estar gastada ¿sabes cómo se gasta? con otra piedra ¿dónde? en los ríos te va golpeando todo ¿viste? y ahí te deja ese pucherito me dolió lo que me dijiste te está puliendo el señor no para no te hincha te está puliendo el señor para agarrarte y lanzarte contra la maldad esta canción se llama amarte y es lo que creo que nos está faltando a todos y a mí también amarnos más y amar a la gente porque Dios decidió ser amado en la gente no nos llevamos a Dios andá mal acá andá 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 a la chapa a la quina andá ahí está Dios y esta canción dice amarte ¿sí? es un tema nuevo de lo que estamos grabando ahora en Tecnópolis Dios nos dio un lugar hermoso para grabar nuestro disco que va a ser de alto nivel el otro día estábamos tocando con la Sole toqué el otro día también con Axie estaban todos grabando Axie y le paré con yo hola las pipas se le van a matar ¡ay! y le digo loco vos me voy cantando yo y bueno canté un pocín y pedía el otro y una hora me voy a venir ayer ¿sí? ¿viste? y Dios me estaba poniendo con esa gente ahí siendo iglesia iluminando donde hay que iluminar trabajando donde hay que trabajar yo sé que todo está en el corazón nuestro algo está pasando basta ya estamos cansados de tanta falta de palabra de Dios falta de conocer a Dios parece que no nos estamos conociendo bueno al final no me invitaron para predicar para cantar vamos es una pista ¿eh? va y ponemos la letra ahí también es digamos ¿no? va subila en este mundo que me gusta de vez tengo un mejor que me gusta de vez esto alguno que me gusta de vez la banda de vez ¡Gracias! 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 Me dice, me dice que alguien vengo con el auto, y me dice, chile, tenés una monedita y yo, bueno, sí, chile, te quedó así, yo, no, no fumo más hace ya 25 años que no fumo dale me encanta esa empatía me encanta ser uno del montón ¿entendés? porque la gente quiere gente normal y para la misión no paga necesitamos ser normales y comparecernos con el que realmente necesita un abrazo atención que los escuchemos basta de hablar escuchá la gente necesita que los escuchemos me contaban el otro día los refugiados que fueron a Jordania muchos pastores amigos fueron allá con también con Daniel y de Anchi y todo un grupo hermoso ¿sabés qué necesita la gente? un abrazo es universal, ¿eh? no hace falta aprender idiomas no te envía las misiones dejáte hincha ¡andá! ¡andá! yo me fui a Santiago del Tielo yo vi en la necesidad y toda la iglesia mía me decían no te conviene y yo ¿cuánto? estamos para los que nos convenga o los que no nos convenga a nosotros o no nacimos de nuevo o no morimos ya ¿ah? ¿todavía estás vivo? ¿saben qué? lo más importante salir a pescar todo lo que hacemos acá simplemente si vamos al culto si vamos a un templo es para saber quién soy y qué tengo que hacer y a dónde tengo que ir para tener mi identidad nueva en Cristo y cuando yo sé que soy ya está la banda de Gregorio para decir Gregorio hay que salir por eso tenemos menos calle que Venecia y muchos jóvenes pensamos que lo estamos trayendo porque la familia ahí no existe más vamos a buscar a la gente está necesitando por eso hay que salir a pescar esta canción se llama La Barca y bueno vamos a cantarla ¿cómo? ¿cómo? lo tengo ahí vamos a cantarla 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo una página! Me llamo Beto Sánchez... No me llamo Humberto Sánchez, me llamo Luis Alberto, pero no es Alberto Humberto, no lo vengo. Me dicen esto. Y tengo una página web, www.humberto.org. Después también, me mando una proclamación, que ya me van a venir grabando por todos lados, ¿eh? Lo estoy grabando ahí en un lugar increíble, también vestido en cultura, se los sabe, estoy en el Ministerio de Cultura de la Nación, iluminando, viste, grabando por todos lados. Y cumpliendo el sueño de Dios, como ella decía cuando empezó la reunión, no sé quién estaba acá, empezó a la reunión, que hablaba, vos, vos, el sueño de Dios es ese, ¿no? Salir a donde sea, ¿sí? A donde sea, sin preguntar. Ya está, voy, donde vos me mandes. Y Dios nos está usando ahí. Sí, mi esposa está, somos pastores misioneros los dos, pero nos cansamos de estar atendiendo a la ovejita, dándole la comida en la boca. Me cansé, me podrí. Salimos. Yo soy la iglesia. Mira, se puso un bar, está trabajando con gente de empresarios, y yo estoy laburando en cultura. Ahí la iglesia, y allá la iglesia. ¿Sí? Tenemos nuestra iglesia, que era la que nos sirvió a Santiago de la Estrema, y es la de Ciudadela. Tenemos un centro cultural para que las pibes vengan a recuperarse, a enseñarles guitarritas, porque el ministerio de la laonza es un invento, ¿eh? El ministerio es el de la reconciliación, chicos. Estar cantando una ovejita en la iglesia es una falta de respeto. Por eso yo tengo que llevar a la vida en un lugar que esté preparado para el masculino. Está todo bien, yo soy también adorador, ¿eh? Pero estoy cansado. Una ovejita cantando, dos ovejita andando. Es un ministerio que en el Nuevo Testamento no está. Tenemos que cantar cuando estamos juntos, sí, claro, adoremos, cantemos ahora. Ahora, salgamos también. Hagamos todo, pero hagamos lo más importante que es salir a buscar esos peces que están en el fondo del mar, que tienen tamaños de todo tipo, hay peces cada pece, hay de todo tipo, y hay que estar preparados para atenderlos, a todo un equipo de personas. ¿Amén? Así que vamos adelante, nos vemos, porque van encima, yo voy a estar encima también. Y bueno, vamos con todo, ¿sí? Vamos con la gente. Vamos a amar a Dios a través de la mente. Nadie puede decir a Dios que no ama a su hermano. Es mentiroso. Y el recurso, que no se usa en el momento. Ah, hay que salir a la calle. Eso no es la manera de salir a la calle. ¿Querés salir a la calle? Andá a poner comedor, andá a trabajar en el barrio, andá a abrir centros culturales, escuelas de oficio, trabajar con los adictos. ¿Por qué es el problema de la adicción? Hacemos agua. 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 Hay que prepararse, hay que capacitarse. En este vaso siempre lo hacemos solo. Hay que prepararse, hay que capacitar. Hay que abrir poes y grés. Para poder interactuar y tener un recurso para poder tener todo en regla. Esa es la manera de trabajar. También en África, también en los países musulmanes. Y nos tenemos que preparar acá. Bueno, vamos allá, ya no vamos a tener cuantos no va a meter el alabanza, minga. ¿Entendés? Está todo bien, yo canto, adoramos al Señor, pero vamos a lo importante, vamos a los papeles, vamos a los bifes. Vamos por la gente. ¿Amén? Yo la voy a hacer son las dos. Gracias. Ahí está la página, bueno. Mientras se prepara el próximo personal, vamos a levantar nuestras manos de la carro, vamos a hablar porque entiende Beto, por todo lo que está haciendo él, su esposa, y que Dios, así lo ha levantado como un misionero urbano, que pueda levantar más misioneros urbanos, más de estas piedras lisas que van a impactar en las grandes ciudades, en los centros urbanos, en todo lugar, en la calle. Levante sus manos de acá. Señor, te doy gracias por la vida, gracias por este profundo de una salida, profundo de tu hermano, profundo de tu hermano, profundo de tu hermano, profundo de tu hermano. Bendecimos tu vida, bendecimos este llamado de reconciliación, Señor. Úsalo de tu hermano, Señor, y úsalo de tu hermano, Señor. Bendecimos, bendecimos sus familias, sus esposas, sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Le doy un aplauso al Señor del Señor. Gloria a Dios. Noche de Misiones. Desde Luján, desde la tierra de Luján, queremos recibir a Miriam Sosa, que va a estar bendiciendo al Señor también con una adoración. Un fuerte aplauso para Miriam. Gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Calor? Sí, hace mucho calor. Estaba ahí, estaba ahí. Bueno, les cuento. Vengo de la ciudad de Luján, ya me presentaron. Pertenezco a la iglesia de la mano de Dios. Estoy a cargo de los jóvenes. Pero en realidad, mi pasión es poder llevar el mensaje de Jesús desde Luján, como digo yo, hasta el último de la tierra. Bueno, lo que hacemos con él, nosotros venimos, estábamos, les voy a contar un poquito, estábamos ante otra iglesia y teníamos el ministerio, estábamos en el ministerio de evangelismo y de Misiones. Bueno, por cosas que pasan, venimos a pagar ahora a esta iglesia donde estamos ahora, pero ¿qué pasa? La iglesia, directamente, no evangeliza. No evangeliza. Está en esa parte, en esa área, está dormida. No me acuerdo si era Roberto, que ya nos estaba hablando ya del tema de Roberto, de movilización. Y bueno, eso es lo que yo tengo en mi corazón. Si bien, yo tengo mi carrera de músico, de artista, salgo a cantar, salgo a cantar en eventos a beneficios, en bares, en club, en donde tengamos la posibilidad de llevar el mensaje. Mañana mismo, nada más te voy a cantar el beneficio de la protectora de animales. Bueno, me encanta, porque voy a poder llevar el mensaje de Jesús. Pero también, estamos para, para mover la iglesia, ¿no? Para que la iglesia, darle una cachetada, como le digo yo, la cachetada espiritual, para que entienda realmente a qué estamos llamados, a qué Dios nos llamó a llevar su nombre. Yo quiero que Cristo venga. Yo sé que ustedes también, amén. Pero tenemos que llevar el mensaje de Jesús. Esta canción que yo les voy a compartir se llama Decidida. Yo la escribí en un momento, una etapa de mi vida, que dije, basta, basta, Decidida. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!